¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y yo se no apretó No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Juego, bebecita, te prendí en fuego Quería venir que yo te llevo Porque ya me involucré a este fleo Juego, bebecita, bebecita, bebecita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta de coli de pan Quieres hacer maldad y sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perré en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perré en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Vepa, vepa, si te veo coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de pa' Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Ya Toda la noche en la pared Toda la noche Toda la noche, agua, vaper, preocupado Toda la noche, adika, vete Toda la noche, vete Adiолодa Vepa, vepa se te veo cleta Pag kavuh Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío en la cama, me imagino tú gritando El nombre mío y sudando hasta en el frío Bebecito te prendí en fuego, quería venir que yo te llevo Porque ya me involucré a este fleo Wepa, 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 si te dio coqueta La muta te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Que se malvade sin que nadie sepa Si te pega y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda noche en la pared Toda noche me la perié en la pared Toda noche ocupado, ocupado Toda noche me la perié en la pared Toda noche, toda noche Wepa, 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 si te dio coqueta La muta te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Que se malvade sin que nadie sepa Raúl Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Ya Wepa, wepa, si te dio coqueta Wepa, wepa, si te dio coqueta Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perié Si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche de la noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío en la cama Yo me imagino tú gritando el nombre mío y sudando hasta en el frío No me has visto la noche en la pared hington, en el xi Billboard Pebecita te aprendí en juego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucré este feo Pepe, pepe, pepe si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de pan Quieres ser maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Me pago en pasito yo completa La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de pan Quieres ser maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Que la nota te vale De la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Todo la noche, oye Quieres ser maldades del 했어 De la noche, ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche, la noche Guipa guipa Toe street de señor Huipa quem te dejo Cuidado Zus Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo se no apretó No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío, en la cama me imagino Tú gritando en nombre mío y sudando hasta en el frío Fuego, bebecita, te prendí en fuego Quería venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Wepa, 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 si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pega Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda noche en la pared Toda noche me la perié en la pared Toda noche ocupado, ocupado Toda noche me la perié en la pared Toda noche, toda noche Wepa, 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 si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Esto es Playa Saturno, mami Toda noche, todo duetas en la pared Toda noche, todos normales Toda noche, todosetonos Toda noche, propia, des find Toda noche, todavía noικaba Toda noche, toda noche, Prophet Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Toda la noche me la perió Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, toda la noche Toda la noche, ocupado, ocupado Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes Toda la noche me la perió Si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escucha don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Veo, bebecita, te prendí en fuego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Yeah, 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 yeah Vepa, vepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de pa' Quieres ser maldades sin que nadie sepa Yeah Si te pegas Y por una noche eres mi nena Yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perrie en la pared Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Vepa, vepa, si te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de pa' Quieres ser maldades sin que nadie sepa Rauh Engel Rauh Alejo Miguel Bosso Viviendo la playa Saturno, mami 00- ¡Gracias! 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 Regrettando pra las perros Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche me la paré Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié en la pared Toda la noche, toda la noche Vepa, vepa, si te veo coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y de paz Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosse Esto es Playa Saturno, mami ¡Ya! Gracias por ver el video Vepa, vepa, se te dio a complicar Me la perreé si te pegas Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escucho don En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino Tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Huevo, bebecita, te prendí en fuego Quería venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Huepa, 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 se te dio a complicar La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pega Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Toda la noche me la perié En la pared Toda la noche Ocupao, ocupao Toda la noche me la perié En la pared Toda la noche Toda la noche Hey, hey, uh Huepa, huepa, se te dio a complicar La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro Miguel Boce Esto es Playa Saturno, mami Yeah Vuelvo, ocupao, ocupao Toda la noche No, no, no No, 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 no Vepa, vepa, se te dio complicada Existe mil maneras Y lo que puede, puede, baby Tú sí puedes La noche, me la perdía Si te pegas Y por una noche Eres mi nena y yo tu nene Puede que la banda sea un problema Tú estás buscando Que pa' casa yo te lleve La noche, en la pared Ella es del carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón, en el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío, en la cama me imagino Tú gritando el nombre mío y sudando